Bueno, continuamos esta vez con Oliver Perard, es Data Science en Oracle y nos vas a hablar del tema de MLOps, como hacer pipelines en tema de Data Science. Buenas, voy a hacer una charla un poco disruptiva, no voy a hablar realmente de DevOps, no voy a hablar realmente de serverless, de microservicios, voy a hablar de DataOps. Algunas definiciones de DataOps, si miramos la primera, la de Gartner, que utiliza muchos CEOs de empresas o directores, Gartner es una de las referencias. Si leemos un poquito esta definición, nos habla de un hub de datos para coleccionar los datos, acceder a la información y nos habla para clientes y marketing, un poco difícil de entender. Si miramos un poco lo que dice Mapere, estamos hablando, cuando tú estás desarrollando, tú desarrollas realmente con datos. No implementas un código Python, no implementas un código en Java para realmente divertirte. Tú lo implementas para implementar lo que llamamos un caso de uso para una empresa. Mapere lo que dice es que es una metodología ágil para desplegar el uso intensivo de datos. Empieza a tener un poquito de sentido, ¿no? Si miramos un poco a Andy Palmer, que hace dos años ya hablaba de este concepto, que no es nuevo, pero que es un concepto que él hablaba hace ya dos años, decía realmente que es un framework para ayudar a las empresas a desarrollar sus capacidades de negocio y orientado a la empresa. Hoy en día, además, lo que estamos diciendo cuando hablamos de DataOps es que está enfocado a dar valor a los datos, a una empresa. Una empresa cuando tú desarrollas, haces un proyecto, si somos friki, nos podemos conectar a GitHub y desarrollar un proyecto en colaboración con mucha gente, pero cuando tú eres un desarrollador de una empresa, tú tienes que desarrollar para cumplir unos casos de uso que te piden los de negocio. Lo que es importante es la última frase, que es dar valor realmente a los datos. Desde cuando coleccionamos los datos hasta realmente dar el caso de uso. Podemos generar versiones, podemos hacer muchas cosas, pero lo que sí es importante es ser capaz realmente de implementar una funcionalidad, que sea con una función, que sea con un serverless, que sea con un microservicio, para realmente aportar algo a la empresa. Aquí está el Hype Cycle de Gartner, que todo el mundo lo conoce. DataOps aparece aquí, lo veis aquí. Estaban lanzándolo y hablándolo en el Summit 2018 en Alemania, que era en octubre más o menos. Y lo que decía Nick Hedeker es que es una plataforma de datos en la nube, otro concepto interesante. Y ellos lo llamaban DBPass. ¿Qué significa esto? Al final, la palabra Ops es Data y Operación. Y aquí estamos hablando de Database como un servicio de plataformas para as a service. Y lo que es interesante es que dice, es una nueva práctica sin estándares ni framework. Habéis visto todo el día un montón de frameworks, ¿no? Habéis visto un montón de Kubernetes, de serverless, de microservicios, o sea, hemos hablado de todo esto. ¿Y por qué dice esto? Realmente, cuando comparamos DevOps, que lo conocéis, que lo habéis visto, con DataOps, en una empresa, cuando tú trabajas y desarrollas, tú puedes ser un desarrollador de tipo Data Scientist, que implementa modelos, vamos a decir, o matemáticos, o físicos, o cualquier tipo de modelos de negocio. Puede ser ingeniero de datos, que realmente este lo que hace es transformar los datos, o publicar los datos para que otra persona pueda programarlo. Desarrollador o arquitecto, desarrollador que puede ser de microservicios, de funciones, de FN, de lo que sea. Evidentemente, hay gente de operaciones y evidentemente hay el concepto de seguridad. DataOps significa que realmente es la intersección de todos estos conceptos. Yo desarrollo funcionalidades para operacionalizarla sobre los datos. No implemento una función para hacer un cálculo matemático. Yo implemento normalmente una función para dar un valor a los datos y publicar una información interesante para la empresa. Algunos casos de uso es quiero ganar dinero. ¿Qué significa quiero ganar dinero o quiero ahorrar dinero? Significa que tengo que implementar una funcionalidad, un caso de uso para ser capaz de ganar dinero realmente. Y eso es el concepto. Eso es lo que me dice la gente de negocio. A la diferencia de DevOps, donde todos están seguros que utilizas metodología Agile, Scrum, o cualquier tipo de metodología que está muy de moda. Aquí lo que hacemos es construir un equipo que se llama DataOps Team. ¿Qué significa DataOps Team? Significa que realmente están trabajando los perfiles que habéis visto aquí, están trabajando todos en el mismo equipo para producir la funcionalidad o el caso de uso que quiere el de negocio. Todo esto, evidentemente, con acceso a los datos. Yo puedo generar muchas veces, los desarrolladores, tenéis problemas para acceder a los datos, ¿no? No tenéis los datos, tenéis que pedir a los de IT que os generan un set de datos o tenéis que, y muchas veces no lo tienes en tiempo real, no lo tienes cuando lo necesitas. Tú tienes que hacer un request para que te generen los datos y ellos lo que hacen es ofuscarlo para que tú no puedas acceder a la información. Todo esto tarda tiempo y siempre estamos trabajando con datos desfasados, nunca con los datos reales y cuando quieres implementar un modelo de negocio es un poquito difícil de estar al día. Aquí están los axiomas y el objetivo de DataOps. ¿Qué significa? Que primero está enfocado a los datos. Yo implemento, yo desarrollo funcionalidades alrededor del dato. Evidentemente es lo que buscamos en una empresa. Muchas veces las funciones que puedes implementar no son state-lays. Eso es muy importante. Una función, puedes generar un montón de funciones, una función depende de estados anteriores de otro tipo de función. Y ya empezamos a tener problemas cuando yo tengo un montón de funciones o un montón de microservicios para ser capaces de acceder a la información y el estado correcto de la información. Evidentemente para los data scientists está muy de moda. Os han hablado esta mañana de Machine Learning Ops. Os han hablado de AI Ops. Todos estos conceptos nuevos, vamos a decir, están enfocados a implementar funciones de negocio alrededor de lo que llamamos el concepto de Machine Learning. Evidentemente los volúmenes de datos están creciendo todos los días. Cuando tú implementas, si habías implementado un montón de microservicios, no tiene el mismo rendimiento cuando tienes pocos datos que cuando tienes muchos datos. También eso es muy importante. Y evidentemente el gran problema es cómo muevo los datos. Ahora mismo la mayoría de las empresas tienen el problema para sincronizar sus datos, publicar los datos para que tus funciones de negocio o tu código que has desarrollado con funciones esté usando este volumen de datos o esté al día. Hoy en día la mayoría de las empresas piden casos de uso en real time. Cuando estamos hablando de real time, estamos hablando realmente que lo que queremos es implementar una función, un código sobre los datos que acaba de recibir. ¿Ok? Objetivo de DataOps es cómo desplegó modelos igual que en DevOps, cómo desplegó de manera continua un modelo. Repetir realmente este modelo y ser capaz de tener una producción sobre estos modelos. Y ser ágil. Lo que la mayoría de las empresas hoy no son, o que implementan DevOps, pero no son ágiles porque tú estás implementando código, solo lo enfocamos a código y no lo enfocamos a negocio. Y como último punto, self-service, que eso es un concepto también muy importante. No quiero que el desarrollador tenga que esperar un tiempo para poder acceder a los datos. ¿Ok? Porque eso es importante. No significa que va a acceder a los datos realmente que están en producción en la plataforma. Significa que va a acceder a datos que están actualizados, refrescados, pero que puede él mismo no esperar mucho tiempo para acceder a una tabla o acceder a una información. ¿Ok? En muchas empresas, seguro que es vuestro caso aquí, cuando haces un request para tener un nuevo set de datos o una nueva tabla que no tienes acceso, tardas algunas semanas. ¿Ok? En el mejor caso, algunos días, pero en la mayoría de las empresas pueden tardar hasta meses para tener acceso a una tabla. Solo por saber si tienes derecho o no de acceder a la información. O si tienen confuscado o no algunos datos. Y si hablamos de GDPR y si hablamos de un montón de conceptos de este caso, es muy difícil acceder a nueva información hasta que haya firmado casi el director de la empresa. Si vemos las definiciones, en resumido, cuando hablamos de DataOps, estamos hablando de tres conceptos más importantes. La plataforma de datos. Estamos hablando de, para los DataEngineers, un DataStream. Como os han hablado de pipeline, os han hablado de construir un pipeline, de construir funciones y todo esto. Al final, lo que están hablando es cómo de los datos genero nuevos datos para poder trabajar a partir de estos datos. Cómo hago una funcionalidad para modificar datos. O cómo accedo a los datos que un sensor está generando ahora mismo en la sala. DataStream importante, otro concepto. Y DataAnalytics es el concepto súper importante para los científicos de datos. Es cómo hago una analítica en tiempo real sobre datos que voy a recibir. Y este concepto se utiliza para Machine Learning, se utiliza para AIOps, se utiliza para todos. La semana pasada estaba en un foro donde la gente solo enfocaba DataOps a la segunda pieza, DataStream. Realmente no es así. Es cómo accedo a los datos que tengo en un almacén de informaciones. Cómo lo transformo, cómo lo replico, cómo lo sincronizo y cómo después desarrollo una función sobre estos datos. Aquí tenéis un montón de, vamos a decir, en el mercado, de abajo los cloud o plataformas on-premise. Todo esto virtualizado en la mayoría de los casos. Tenemos los Data Engineers que están más aquí a la derecha, a la izquierda. Tenemos los Data Scientists que tienen un montón de herramientas de librerías. Yo, cada vez que voy a un cliente, me habla, quiero utilizar esta librería. Quiero utilizar esto. Ah, pero tengo un problema de compatibilidad. Ah, quiero hacer... Todo está resuelto con Docker, ¿no? Pongo un container con una versión en concreta y con esto ya está resuelto. Pero tengo otro equipo que está desarrollando con otra versión. Y ya empezamos a tener un follón. Tenemos los de analítica que hacen todo lo que es visualizaciones y tenemos los verticales que se desarrollan. Al final, aquí hemos puesto algunos iconitos, pero aquí hay un montón de open source que se está utilizando. Si hago el focus en los científicos de datos, ¿qué quiere el científico de datos para poder implementar un modelo? Quiere acceder a los datos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los modelos hoy en día aprenden de las informaciones que hemos recibido y del pasado que hemos recibido. implementar un modelo, un scoring de un cliente para darle un dinero. Necesito saber, más o menos, cómo este cliente se comporta. Si es un buen pagador o un mal pagador. Necesito informaciones para poder hacer un scoring correcto para este cliente. Porque, evidentemente, el self-service es muy importante. La segunda parte interesante para hacer la analítica es que yo quiero desplegar haciendo un clic. Si habéis visto Kubernetes, os han enseñado un montón de herramientas o de gadgets para poder publicar directamente vuestro código. Aquí lo que quiere el científico de datos es también hacer lo mismo. Quiere implementar un modelo y desplegarlo de manera rápida. Evidentemente, para el científico, para la empresa, lo más importante es el time to value. O sea, yo quiero implementar un modelo, yo quiero ganar a la competencia, yo quiero ofrecer, por ejemplo, un banco, un mejor crédito a mis clientes, porque quiero captar clientes, pero no quiero poner mi empresa en peligro. Lo que hago es realmente, tengo que ser capaz de publicar, antes que la competencia, un crédito interesante para captar clientes, pero lo tengo que hacer antes. Porque no puedo esperar dos meses para publicar una nueva funcionalidad. Y lo importante es mejorar la productividad. Esto está enfocado exactamente a la filosofía de DevOps. Eso es el ciclo continuo de integración, evidentemente. ¿Ves aquí lo que produce el Data Engineer? Yo, cuando voy a implementar un modelo de una función, si quieres entenderlo desde el punto de vista DevOps, voy a desarrollar mi modelo, voy a gestionar este modelo, lo voy a desplegar y, evidentemente, lo voy a monotrizar. ¿Habéis visto herramientas de monotrizaciones antes? Lo que quiero hacer es monotrizar y calcular mejor el scoring. Y lo que, evidentemente, hago es este circuito para ser capaz de mejorarlo. Lo que hacen, normalmente, los científicos de datos en una empresa es implementar una primera versión, mirar un poco cómo se comporta y, después de esto, lo que tienen que hacer es mejorarlo. ¿Mejorarlo qué significa? ¿Que sea más rápido o que sea mejor? Eso depende. Depende de lo que la gente del negocio quiere. No quiero hacer un scoring en horas. No quiero hacer un scoring el fin de semana. Quiero un scoring ahora mismo cuando el tío está comprando. Si vais a pedir un scoring en un banco hoy en día, lo que quiere hacer el banco no es un scoring general. No es una clasificación para decir, tú estás en esta categoría, te voy a ofrecer esto. Lo que quiere es ofrecer el mejor scoring para el cliente. ¿Por qué? Porque, justamente, es como captan clientes. Todo esto está enfocado a cómo tengo una plataforma unificada de acceso a los datos, cómo gobierno esta información. O sea, desde cuando generas un evento, cuando vas a comprar con la tarjeta de crédito o las transacciones que habéis hecho esta mañana, cómo tengo esta información, cómo hago el gobierno de esta información. Y, evidentemente, lo que voy a necesitar es ser capaz de recibir todas las transacciones antes de darte el scoring. Ok. No voy a darte un scoring con lo que tengo ayer. ¿Por qué? Porque si esta mañana te has ido a comprar un Ferrari, tengo un problema. Ok. Si no tengo esta información. Tres conceptos importantes. Cuando alguien nos habla de Datalab, o cuando alguien nos habla de Soundboxing, o cuando alguien nos habla de Datapod, que es una palabra muy de moda en DevOps, ¿no? Estamos hablando de lo mismo. Es cómo hago que la gente que va a desarrollar modelos pueda acceder a las informaciones, a los datos realmente, al mismo tiempo que quiero desarrollar mi función. Aquí puedes tener cualquier tipo de almacenamiento. La mayoría de las empresas hoy en día utilizan informaciones virtualizadas. Acceso a storage, vamos a decir, en almacén distribuido. Tienen nodos de computador. Habéis visto un montón de cómo desplegar Kubernetes y todo esto. Y aquí tengo un montón de stack disponibles para poder desarrollar esto. No es solo Python. No es solo R. No es solo algunos componentes en concreto. Yo quiero utilizar cualquier tipo de stack. Si lo vemos desde un punto de vista de Oracle. Vamos a coger una base de datos, por ejemplo. Voy a utilizar una herramienta como Ansible para poder desarrollar una información. Lo que quiero hacer aquí es decir, los datos están allí. Están en un almacén. Aquí voy a usar una base de datos, pero los datos están allí. Recibo informaciones, recibo transacciones. Y lo que voy a hacer es decir, vale. Voy a ofrecerte una copia de estos datos de manera muy rápida. Voy a usar Ansible, scripting de Ansible. Para los que no sabéis, Oracle tiene un montón de código open source, donde se puede acceder y donde se puede realmente coger para implementar casos de uso en clientes, que son Oracle Git Hub. Allí tienes un montón de librerías, tanto de grafos como analíticas, como en este caso vamos a utilizar un Ansible para desplegar. Lo que vamos a hacer es esto. Vamos a ejecutar un Ansible sobre el cloud. Voy a ir a buscar informaciones directamente en una base de datos on-premise. Y lo que voy a hacer es desplegar el entorno. Voy a intentar cumplir el primer paso, que es el Data Platform. Ok, yo quiero un laboratorio de datos. Voy a desplegar estas informaciones. Cuando desplegas esto en el cloud, ves aquí a la izquierda el despliegue. Creas las redes. Primero. Después de esto, las subredes, las reglas, todo. Directamente un entorno. Desplegas el computer. Desplegas la base de datos. Desplegas el entorno directamente sobre el cloud. Esto también se puede utilizar on-premise para los que quieren hacerlo. Aquí lo que hacemos es directamente hacer esto. Voy a pasar un pelín. Aquí estamos desplegando un Autonomous Data Warehouse para que la gente que quiere implementar una función, un modelo, lo pueda hacer. Después de esto, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desplegar en el playbook de Ansible. Vamos a desplegar todas las stacks analíticas que yo he pedido. Eso lo configuras en el playbook. Directamente desplegas las stacks. Aquí estamos desplegando los de pelín. Desplegamos Jupyter. Desplegamos directamente todo lo que necesitas en vuestro entorno para acceder a los datos y desarrollar vuestro código. Aquí desplegamos Anaconda. Lo que hacemos es, yo he definido un entorno. Yo quiero tener todos los componentes Anaconda, zp-link, Jupyter, para poder desarrollar mi función de negocio. ¿Sí? El punto final, ¿cuál es? Yo he desplegado esto en mi laboratorio de datos. Puede ser cualquier tipo de soluciones de Oracle. Tienes un montón de servicios. Lo tienes desplegado. Eso es lo primero. Tienes acceso a una stack con el Autonomous directamente de Machine Learning. Puedes utilizar el componente de Oracle o no. Si os prefieres el OpenSource, tenéis el OpenSource directamente disponible. Cualquier tipo de librería, cualquier tipo de stack. Y, evidentemente, lo que voy a hacer es sincronizar. Significa que cualquier nueva transacción que tengo aquí, voy a utilizar, por ejemplo, un Change Data Capture para directamente sincronizar y poder utilizar los datos. O voy a utilizar una herramienta de transformación. Depende un poco de si tengo un proceso complicado, si quiero transformar los datos para la persona que quiere programar un modelo matemático. Todo esto habéis visto con un click, con un Ansible directamente. Soportamos cualquier tipo de herramienta del mercado para directamente desarrollar los scripts. Tienes todo disponible en el GitHub. Lo cogeis, lo utilizáis y lo puedes directamente desplegar en la nube o desplegar a un premise. ¿Cuál es el enfoque de esto? De DataOps. Es que, realmente, las empresas, su enfoque es lo que llamamos una arquitectura de Data Driven. No solo quiero desarrollar, no quiero solo implementar código en Python o en R o en C Sharp o en Java. Lo que yo quiero es, además de desarrollar esto, quiero acceder a todos mis datos que tengo en la compañía. Para esto, lo que necesito es montar lo que llamamos una arquitectura Data Driven. ¿Qué significa? Que tendré un virtualizador sobre los datos. Puedo tener una base de datos Oracle o otra base de datos. Puedo tener un lago de datos, que muchas empresas tienen lago de datos, pero lo que voy a hacer es intentar acceder al almacenamiento de todos los datos. ¿Por qué? Porque una empresa no desarrolla una función sin acceder a toda la información. ¿Ok? Puedo utilizar un virtualizador, puedo utilizar cualquier tipo de tecnología. El objetivo de las empresas es allí arriba. La mayoría de los casos de uso ahora mismo que piden en el mercado son casos de uso con datos ciertos, no con datos con un snapshot de ayer, no. Con datos ciertos, con la información en tiempo real. Y lo que quiero hacer es implementar analítica sobre esta información. Lo que pide un CEO es ver realmente un dashboard que está con la información real. No quiere ver un dashboard como lo hacíamos en los tiempos pasados con la foto de ayer. ¿Ok? No va a saber alguien comprar una acción en la bolsa si no sabe realmente qué vale la acción ahora mismo. ¿Ok? Esta parte es bastante interesante. Es el enfoque de las empresas. Evidentemente, habéis visto esto toda la mañana y toda la tarde, más o menos. Disponemos de Cloud Native. Tienes todos los open source disponibles. Puedes desarrollar funciones. Puedes desarrollar, puedes desplegar en Kubernetes. Puedes utilizar cualquier herramienta de DevOps que estáis acostumbrada a utilizar. Todo esto lo tenéis disponible. Y, evidentemente, tenemos todas las stack open source para poder desarrollar vuestros modelos. Lo que es interesante es llevar esto a producción. Primer paso. Yo tengo mis datos. Hemos visto cómo desplegar una plataforma antes. Cualquier tipo de plataforma. Puede ser una base de datos o puede ser un lago o puede ser cualquier tipo de tecnología, cualquier tipo de servicio. Aquí lo que tenemos es... Yo necesito, en la mayoría de los casos, la información que yo recibo de los sensores los tengo que transformar. Voy a utilizar lo que llamamos el data stream. ¿El data stream qué significa? Preparar los datos. ¿Por qué? Porque los datos me vienen con una stream especial. Probablemente los tengo que enriquecer, los tengo que modificar porque no entiendo este dato que me viene en un formato que no entiendo del sensor. Tengo que poder replicar los datos para que las personas los puedan consumir. Y, evidentemente, en muchos de los casos tengo que transformar los datos. En muchas empresas les gustan unos data sets, vamos a decir, complejos, con 400 columnas o 1000 columnas, que es lo que les gusta mucho a los científicos de datos, para tener directamente los datos preparados. ¿Ok? Todas estas etapas que veis aquí son importantes. Evidentemente, hay que tener una herramienta que haga esto o un servicio que haga esto. Aquí, evidentemente, el consumer, que es lo que yo quiero, es dar valor realmente a mis datos. Yo no almaceno datos para guardarlos. Yo almaceno datos para poder realmente desarrollar casos de uso. Tienes este tipo de servicio, donde lo que hacemos es lineaje de los datos, pipeline de los datos, verificamos la calidad sobre los datos, aplicamos reglas para mejorar la calidad o para corregir datos incorrectos, que muchas veces pasa esto. Necesito procesar esto de manera rápida. Lo que no puedo tardar es llevarme los datos hacia el señor que va a desarrollar la función con datos que son de hace tres horas. Tengo que tener los datos ahora mismo. ¿Ok? Y el objetivo es ser eficiente. De esto, pasamos a la tercera capa. La tercera capa es cómo consumo los datos. ¿Cómo voy a desarrollar mi modelo de manera eficiente? ¿Puedo utilizar Python? ¿Sí? ¿Puedo programar en Python? ¿Puedo programar directamente con un contenedor este tipo de informaciones? Evidentemente. Pero lo que yo necesito es ser capaz de controlar los modelos que voy a llevar a producción. No solo es desarrollarlo. Es también ser capaz de implementar versiones. Cuando implementas una versión es para algo. No es para tocar una línea de código. Es para realmente tener un modelo más eficiente. ¿Ok? Para esto, lo que ofrece ahora que como servicio, pero que es un servicio para científicos de datos. Este servicio lo que te permite es gestionar primero las herramientas del mercado. ¿Ok? Hay un montón de open source. La gente quiere utilizar cualquier tipo de stack nuevas. Esto va cambiando todos los días. ¿Qué significa? Que yo no puedo tener una solución que esté fijada en una tecnología en concreto. Yo necesito tener una herramienta abierta para poder definir nuevas herramientas. Tengo que poder gestionar los entornos de despliegue. ¿Habéis visto Kubernetes antes? ¿No? Kubernetes es un entorno de despliegue. Yo necesito poder gestionar dónde están mis clusters. ¿Ok? Para poder despliegar mis funcionalidades. Tengo que ser capaz de trabajar en equipo. Para implementar un modelo. Y tengo que hablar con los de negocio. Porque al final cuando estoy desarrollando una funcionalidad, la estoy desarrollando para la gente de negocio. Lo que hace este servicio es gestionar end to end, para los científicos de datos, la implementación de una funcionalidad hasta su puesta en producción. Evidentemente con este equipo que hemos visto antes, o la gente de data engineering, los científicos de datos, los de IT, que no nos olvidamos que cuando somos desarrolladores, al final lo que yo tengo que llevar a producción, lo va a llevar gente de IT. Hasta si utilizo clústeres Kubernetes, alguien tendrá que dar el sello que esto puede ir a producción. ¿Será alguien de negocio o será alguien de IT? Evidentemente lo que hacemos en este ciclo, que habéis visto antes de forma línea, aquí lo vemos de forma circular, que es, yo exploro los datos, tengo que poder acceder a toda la información. Desarrollo, entreno, construyo un modelo y lo entreno. Todos los modelos que se desarrollan de scoring y todo eso, tienen que estar entrenados. Usan datos históricos, se entrenan, se verifica su funcionamiento y tiene que estar entrenado casi todo el tiempo. O sea, esta funcionalidad tiene que estar todo el tiempo. Evidentemente quiero hacerlo con open source. No quiero hacerlo con productos de Oracle, quiero hacerlo con open source. Cualquier tipo de open source. Me gusta la nueva stack de café que han sacado. O la nueva versión de TensorFlow. O me gusta esta versión. Tengo que ser capaz de utilizarla. Y evidentemente, tengo que poder registrar estas imágenes directamente en la herramienta. Quiero desplegar esto con un clic. Y cuando desplego esto, quiero que sea una API. Porque os han hablado de apificación casi todo el día. Lo que quiero hacer es que mi modelo, mi función de scoring, o de mi crédito, cuando voy al banco y pido un crédito, quiero que esta funcionalidad sea con un clic. Y lo que me interesa en el mercado, lo que me interesa realmente a la gente de negocio, es saber realmente si mi nuevo modelo es eficiente, es mejor que el anterior. No es hacer un switching de una versión a otra versión. Es estar seguro que lo que voy a poner en producción esta noche sea exactamente cumple las condiciones que yo he pedido. Que sea más rápido, o que sea mejor en rendimiento, o que sea mejor a nivel del scoring, porque voy a ganar más dinero. Eso es lo que quiero poder monotorizar. No quiero monotorizar que mi función se ejecuta, no. Quiero modificar el rendimiento de mi función. Este servicio lo que te permite es definir, a partir de tus proyectos, definir las imágenes, las librerías, todo lo que tú quieres. Es suficientemente abierto para poder importar directamente cualquier tipo de imagen. Evidentemente, el científico de datos tiene tendencia a querer crear su imagen. Normalmente no es el caso en las empresas. Lo crean los de IT. La imagen de Docker no lo prepara el tío del data scientist. Lo hace el de IT. Vas a desarrollar tus notebooks, que es lo que utilizan ahora mismo la mayoría de los científicos de datos, que está muy de moda. No utilizan Eclipse, no utilizan cualquier herramienta de desarrollo. Utilizan los notebooks. Hoy, conocidos en la forma Anaconda, Jupyter o RStudio. Vas a desarrollar tus proyectos, como lo habéis visto en las charlas anteriores. Vas a desarrollar tus proyectos y los vas a publicar en cualquier tipo de herramienta de source control. Puede ser GitHub, puede ser Git, puede ser Bitbucket, puede ser lo que sea. Con este tipo de herramienta. Tiene que ser abierto a todo lo que hay en el mercado. Yo no puedo obligar a la gente ni a las empresas a utilizar un source control en concreto. Voy a poder definir los templates de los casos de negocio. ¿Qué significa? Que voy a ser capaz de implementar a base de template lo que el tío de negocio quiere ver en el rendimiento. Eso es la arquitectura interna. Ves que es complejo. Que si quieres utilizar SPAC, si quieres utilizar PIC, si quieres utilizar un cloud en concreto, si quieres utilizar una stack en concreto, si quieres compartir la información. Todo esto se resiona directamente con la herramienta. Tú puedes publicar cualquier tipo de imagen. Y, evidentemente, el despliegue final, ¿cuál es? Aquí vas a trabajar con GPU, vas a trabajar con framework, con librerías. Esto se está ahora mismo explotando en el mercado. Hay un montón de librerías, que sea en Java, en Python, en R, en lo que sea. Vas a entrenar aquí con este ciclo que hemos visto antes. Y lo que vas a hacer después es gestionar lo que llamamos cómo ejecutar el modelo, en qué cluster lo vas a hacer, y justamente sobre qué cloud lo quieres hacer. Aquí lo que hacéis es elegir una imagen. Cuando tú has programado en Python, aquí vas a elegir una imagen, por ejemplo. Esta imagen es la de IT que ha dado de alta. Aquí quiero probarlo. Aquí tengo tres clusters. Tengo el cluster de desarrollo, el cluster de testeo y el cluster de producción. Evidentemente, lo que voy a hacer es hablar con el señor Jenkins, ahí arriba, que me va a registrar mi nuevo servicio y que me lo va a desplegar en mi cluster de desarrollo. Y directamente después tengo acceso a mi entorno. Puedo probar mi modelo. Puedo probar lo que yo he desarrollado. Eso es la primera parte. O sea, el científico de datos directamente no pone los datos en la imagen para llevarlo. Directamente lo que hacemos aquí es conectarnos a mi data-driven, a mi sistema virtualizado de datos para que yo pueda acceder a esta información. Lo más interesante. Hago clic y quiero hacer un deploy. Como os decía antes, lo que queremos es que sea con un clic. Hago lo mismo aquí. Pongo qué función de mi Python quiero realmente desplegar. Y elijo la imagen. Hablo con el señor Jenkins, que me registra mi nueva imagen y me lo desplega en un cluster de testeo o en un cluster de producción. Cuando iré en el testeo lo haré yo, el científico de datos. Cuando iré a producción lo hará alguien de IT. No lo haré yo. Y directamente aquí se puede probar el rendimiento de nuestro nuevo modelo. Al final, lo que tienes que entender es que muchas veces clasificamos Oracle como una empresa legacy. Pero lo que es importante es que los datos intentamos ofrecer a la gente a través de cualquier tipo de servicio que tenemos en el cloud o en cualquier implementación en on-premise. Acceso al último modelo de datos. Tenemos clientes que mezclan Json, XML, que tienen datos espaciales, datos de grafos. Para resolver temas de interoperabilidad. De preparación de datos y de pipeline tienes todas las soluciones disponibles. De automatizar, que es hacer clic y lo pongo en los clusters de Kubernetes. Tenemos clusters de Kubernetes. Tener elasticidad sobre este tipo de soluciones. Y ser ágil. Evidentemente, no lo he hablado, pero intentamos gobernar todo lo que es la automatización de accesos a estos datos. Un tío de desarrollo no va a ver los datos. Va a ver los datos ofuscados. Para no poder realmente ver los datos de una tarjeta de crédito de un cliente. Ya está aquí. Aquí tienes acceso a los Twitter. Tienes acceso a los GitHub. Puedes descargar cualquier tipo de componente, cualquier tipo de imagen, para poder desplegar vosotros mismos sobre cualquier cluster Kubernetes. Aplausos. 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 Aplausos.